Me pasa como Javier, la verdad que me quedo atónito y no sé por dónde empezar, si empezar por Sánchez, por Echenique o por Maroto, que en este caso, y a diferencia de Javier, sí que estoy bastante de acuerdo con él, y creo que el presidente del Gobierno ha sido tan desleal en esta ocasión como en otras ocasiones. Pero, tomando el toro por los cuernos y yendo al principio, llega tarde y mal el reconocimiento, llega tarde porque hoy es el día 10 y dijo que en el día 8 lo reconocería. Partamos de esa premisa. Ahora, llega tarde porque habla de presidente encargado de Venezuela. Claro, probablemente tenga miedo a hablar de presidente legítimo porque él carece de esa legitimidad por parte del pueblo español y no ha pasado por las urnas. Y es que encima es torticero cuando dice y le sugiere a Guaidó que convoque unas elecciones, en la medida que pueda, lo más urgente posible, y sin exclusividad. Es decir, aquí le está teniendo la mano al gran dictador, a Maduro. Es decir, está haciendo lo mismo que hizo ayer Grupo Planeta, ¿no? Porque Grupo Planeta ayer jugó, jugó con Antena 3 y jugó con la Sexta. Por la mediodía puso una entrevista en primicia a Guaidó. Y por la noche, una hora y media de propaganda política y de planqueo del régimen chavista. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y es que lo más delernable es que diga que la presidencia o los derechos que puedan recaer sobre Guaidó vienen de ser el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Elecciones que hemos recordado aquí, que fueron hace tres o cuatro años y que son las últimas elecciones venezolanas que se reconocen a nivel internacional, ¿no? Bueno, pues mal pintan a la burra cuando no se nos hemos dado cuenta más tarde. Javier decía hace un momentito, Javier García Isaac, decía, pues ha tardado a Guaidó. No, yo no creo que haya tardado. Es el momento en el que se han dado las condiciones oportunas como para tomar el tiempo.